¡Sorpréndete! Con esto abre los caminos y llega el dinero. Hoy les traigo un poderoso ritual que es muy sencillo de realizar. Este trabajo te va a ayudar muchísimo para abrir nuevos caminos en tu negocio, en tu economía, en tu trabajo. Te va a ayudar para atraer nuevos clientes, alcanzar nuevas metas también en tu negocio. Bienvenidos al canal de Fausto. Antes de empezar, dale clic al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita para que puedas recibir nueva información que te será de mucha ayuda. ¿Qué vamos a utilizar? Únicamente tres monedas de cualquier denominación que estén en circulación en tu país y una vela de color amarillo, que es lo que simboliza el dinero, los negocios, la atracción poderosa de ese elemento natural que hay ahorita en nuestro ambiente, que es el dinero. Es una moneda de cambio, es una moneda, es un billete para poder conseguir todo lo que nosotros queramos en la vida. Muy bien, comencemos. Vamos a hacer lo primero, encender la vela. Eso es lo primero que vamos a hacer con esto. ¿Por qué? Porque necesitamos la luz y el calor del dinero, de la energía del dinero que se dirija hacia nosotros. El cerillo, el fósforo, lo apagas agitando la mano. Ahora, ¿qué vamos a hacer? A cada una de las monedas le vamos a aplicar un chorro de cera de la vela de color amarillo y la vamos a pegar en una de sus paredes. Tienen que ser en tres lugares diferentes. Lo vamos a hacer con mucho cuidado. Vamos a aplicarle la primera. Tienes que aplicar suficiente cera. Luego vamos con la segunda. Tienes que aplicar suficiente cera para que se quede pegada. Y la tercera. Como siempre, tienes que aplicar suficiente porque se va a quedar pegada en la base o en las paredes de la vela. La agarras delicadamente y cuando aún esté calientita la vas a pegar. De esta forma. Tienes que hacerle mucha presión. Agarramos la segunda y la colocamos en otro lugar de nuestra vela. Siempre haciéndole bastante presión. Y antes de que la otra se enfríe, también le vamos a hacer mucha presión con la pared de la vela. Va a ser en tres lugares diferentes. Espérase un momentito a que la cera se enfríe para que las monedas estén completamente pegadas. Y así es como nos quedaron. Las tres monedas pegadas las puedes pegar en la mitad de nuestra vela. Como ves, quedan muy bien. A continuación colocamos nuestras manos alrededor de la vela en dirección a esta y vamos a decir la siguiente oración para activar este ritual. Ruego con esperanza, fe y gratitud para que intercedas por mi vida, mi Dios creador de todo, dueño de la riqueza de este mundo. Ruego que se conviertan en realidad los cambios que más anhelo en mi vida. Que mi negocio crezca, florezca, se expanda. Que mi economía florezca como una flor hermosa y que se ponga frondosa en la economía de la vida. Que la prosperidad y la suerte me sonría y brote abundancia en mi propio camino de vida. Que nada me falte. Que mis ventas se multipliquen. Que mi negocio se levante para que me llene de felicidad, calma y bienestar. Gracias. Que así sea. Ahora que vamos a hacer con esta vela. Vamos a dejar que se consuma por completo. Cuando esta se haya consumido por completo, entonces vas a agarrar las monedas y lo que hayas sobrado de la cera. Las juntas y las vas a llevar en tu cartera, bolso o monedero. O las puedes colocar en el lugar en donde guardas el dinero. Para que estén constantemente trayendo el poder del dinero a ti. La energía del dinero. Para que la buena economía llegue a tu vida. Para que el negocio, si es que tienes negocio, se levante. Para que te aumenten el sueldo en tu trabajo. Para que te den un buen trabajo. Sirve para todo. Para todo lo que quieras hacer económicamente. Antes de ir a pedir cualquier cosa, agarra las monedas, pides tu deseo y las vuelves a dejar en su lugar. Y así es como la energía del dinero va a llegar a tu vida. Muy bien amigos, ya hemos terminado. No te olvides de compartir en tus redes sociales. Y si te gustó el video, regálame una manita arriba. Hasta pronto.